Buenas a todos, hoy os voy a hablar de las diferencias entre un repetidor Wi-Fi y un PLC, ya que aunque ambos dispositivos se han vuelto muy populares, aún hay quienes no saben que ventajas y desventajas tiene cada uno, por lo que en este video intentaré aclararos algunas dudas. Básicamente la principal diferencia reside en que un repetidor Wi-Fi, o extensor de cobertura como se prefiere llamar, es un aparato que puede ser como este modelo que veis ahora en imagen, que lo que hace es duplicar la señal de nuestro Wi-Fi, es decir amplificarla, y esto lo hace por supuesto a través del propio Wi-Fi de nuestro router, lo que implica que tengamos que conectarlo en un punto intermedio entre nuestro router y el lugar donde queramos conectarnos al Wi-Fi, teniendo en cuenta eso sí, que entre más lejos conectemos el repetidor, peor será la intensidad de la señal, es decir, a más distancia iremos perdiendo potencia en la señal. Por su parte un PLC consta de dos dispositivos, un emisor, el cual es algo más pequeño y se tiene que conectar junto al router, y un receptor, que como veis es algo más grande, el cual podemos conectar en cualquier punto de nuestra casa donde tengamos un enchufe de corriente eléctrica, actuando ésta a su vez como un repetidor Wi-Fi o conectándonos a él a través de cable de red, ya que como veis este modelo tiene dos entradas de red. La ventaja del PLC es que la señal entre el emisor y el receptor no se transmite a través del Wi-Fi, sino por medio del cableado eléctrico de nuestra casa, consiguiéndose una conexión sin pérdidas de velocidad, es decir algo muy similar a si usáramos un cable de red, por lo que casi es como si convirtiéramos cualquier enchufe de nuestra casa en una entrada de cable de red. Para que lo veáis mejor, os explico como conectaríamos un PLC, lo primero que tenemos que hacer es enchufar el emisor del PLC, es decir el aparato más pequeño, junto a nuestro router, y luego conectamos el emisor al router por medio de un cable de red, de la misma forma que podríamos hacer con cualquier otro dispositivo, si quisiéramos conectar por ejemplo nuestra computadora o portátil por cable, y ya con eso el emisor del PLC estaría detectando nuestra conexión de internet, y la empezaría a repartir por todo el cableado eléctrico de la casa. Por lo que ahora lo único que hay que hacer es enchufar el receptor, es decir el otro aparato, en cualquier enchufe que queramos de nuestra casa. En mi caso por ejemplo lo voy a conectar aquí, y ya podríamos usar internet en esta parte de la casa, tanto conectándonos al receptor por medio de un cable de red, usando las dos entradas de red que tiene el aparato, como por wifi, ya que como he comentado el receptor también hará la función de repetidor wifi, pero con la gran ventaja de que como la señal le llega sin pérdida de velocidad a través del cableado eléctrico, la señal que nos proporcione será de una gran calidad, prácticamente igual de buena a la que obtendríamos si nos pusiéramos junto a nuestro router. Y ahora viene la pregunta, ¿Qué nos interesa más para extender la señal de nuestro router wifi, un repetidor o un PLC? Y al menos mi opinión es, que si vais a conectaros únicamente al router de vuestra casa, y además por las dimensiones o características de vuestra casa, la distancia entre el router y el lugar donde os queréis conectar, es demasiado amplia como para que la señal wifi no sufra pérdidas importantes incluso usando un repetidor, en ese caso la mejor opción es un PLC, ya que esto garantiza una señal de calidad en cualquier punto de vuestra casa. Aunque si en vuestro caso el router al que os conectáis no está en vuestra propia casa, es decir porque por ejemplo vuestro vecino os presta su wifi y lo que estáis buscando es mejorar la señal para que os llegue con más fuerza, en ese caso un PLC no os serviría, ya que vuestra casa y la del vecino tiene un cableado eléctrico separado, y la mejor opción sería entonces haceros con un repetidor wifi, ya que en este caso lo que importa es únicamente la intensidad de la señal que os llega desde su router. Además a la hora de decidir si queremos comprar un PLC o un repetidor wifi, también hay que tener en cuenta que otra diferencia entre ambos aparatos es el precio, ya que un PLC es un poco más caro que un repetidor wifi, por lo que la inversión es mayor. Para resumirlo todo en un par de frases, se podría decir que la gran ventaja del PLC es que nos garantiza una conexión estable y a mayores distancias, sin que tengamos prácticamente pérdidas de velocidad, pero su gran inconveniente es que necesariamente hay que usarlo dentro de un mismo cableado eléctrico, es decir por ejemplo el de nuestra propia casa, sin que tengamos la posibilidad de conectarnos a ninguna otra red. Por su parte el repetidor wifi cuenta con la ventaja de su versatilidad, ya que nos permite conectarnos a cualquier señal wifi que sea capaz de detectar, incluso aunque esa señal provenga de fuera de nuestra casa, pero su principal inconveniente es que según aumenta la distancia entre el repetidor y el router, la señal va perdiendo intensidad, por lo que puede haber pérdidas importantes en la velocidad de conexión. Y hasta aquí el vídeo, si os ha resultado útil podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego! ¡Gracias!